A ver, a ver, explícaselo, explícaselo bien. Estamos donde los tres pulgos son estos. Los tres pulgos son estos. Que es así con el pelo churretoso hacia un lado. Hacia un lado. Estás empapado, ¿no? ¿De cómo va? ¿De cómo va? A ver, él huele fuerte. Él huele fuerte. Él huele fuerte. No, así como chaparrete. 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 A ver. Estamos... Mira. Estamos justo en la plaza de Callao. Sí. A ver, es que no te sé decir. Hay como un kiosco... Ah, mira, donde el kiosco de información turística. Sí. Y estoy donde un Vision Lab. Tengo justo... Sí. Hay una pareja... Sí, están al lado mía. Sí, como si le hubieran acostado una vaca encima. Igual. No, no, creo que se quieran. Yo qué sé. Yo qué sé de qué país son. Por ahí fuera. ¿A quién le importa? Yo estoy justo delante de ellos. A ver, él huele fuerte. Él huele fuerte. ¿Vale? No, así como chaparrete. Chaparrete. Como chaparante, ¿sabes? Pero... Pero mal vestido. Mal vestido. Pues delante justo. Sí. Oficina turística. Vale. Eso es. Eso es. Vale, venga. Te espero aquí. Vale. Hasta luego. Que se podría haber sido. Perfectamente. Perfectamente. Maulio. Maulio. Estás empapado, ¿no? ¿De cómo va? Sí, sí, sí. Me empapado. Vale. Toma. A quien quieras. Mira, estos tres que tengo detrás que están parados, por ejemplo. Toma. Esto es para que hagas que hagas con nada. Bueno, o hazlo como quieras tú. Solo he hecho así a mí me ha funcionado. Kutsa. Sí. Alto, 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 ¿eh? Me te oigan. Kutsa, sí. Dime, dime dónde estás. Yo aquí encallado, donde el Visual Lab, Televisual Lab. Sí, este lado, no sé si yo nací muy grandote, muy guapete. Así, bueno, no tan guapetes. Sí, donde el Visual Lab, el encallado. Cada... Sí, cada uno tiene. Sí, yo hago una camiseta del Barça. Hay tres chabeles así muy altos, muy grandotes, que no son muy agraciados, pero aquí están. Sí, tres. Sí, pero... ¿Pero vas a venir? ¿Qué tal? Brian. No, sí, son tres, están así hablando a su bolas, de sus cosas, estoy yo aquí al lado, ¿no? ¿Ves aquí? Estoy encallado, encallado. Uno tiene una mochila, otro tiene una camiseta así azul, uno tiene una chaqueta negra, al lado, estoy junto a ellos. ¿No sabes dónde te digo? Bueno, pues... Vale, pues cuando quieras, 20, estamos aquí. Oye, estamos aquí encallado, al lado del Visual Lab, que hay unos señores aquí al lado nuestra, con una mochila y tal, estamos aquí. Esto no va mucho, ¿eh? Ah, sí. Vale, pues vente para callado, estamos aquí. ¿Pero cómo le decimos para que nos encuentre? Pues hay unos señores detrás mías, estoy junto, yo con la camiseta del Barça, no se ve así, una camiseta así azul, tal, muy monos, bueno, no tan monos. Aquí están. ¡Ojo! ¿Qué ha pasado? Ah, vale, vale, vale. ¡Hola! ¡Huejas han detenido! ¡Hola! A ver, a ver, explícaselo, explícaselo bien. Estamos donde los tres pulgos son estos, ¿vale? Están así como, como alihilados, un poco, ¿no? Quizás. Puede, puede. A ver, que no lo veo, ponlo, a ver, levántalo. Sí, hombre, el pitufo este de... ¿dónde la mascarilla? No, pero fíjalo, que no lo veo. Tío, lo voy a escribir si no lo veo. Sí, no lo veo. Lleva... Sí. A ver, le veo una camiseta blanca y él va con la del Barça. Y estamos justo detrás de unos que lleva unos pantalones como muy impenetos, ¿vale? Que se le marcan los genitales. Que es así con el pelo churretoso hacia un lado. Que está hablando con el otro, que es... No, pero no, bro. Joder, cabrón. Yo sé que no se te oye nada, da. No se te oye nada. Un fan, un fan, un fan. Joder, qué grande. Oye, ¿y dónde ha ido? ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! Se me acaba de ocurrir uno de los retos, tío. Espérate. Se me acaba de ocurrir uno de los retos. A ver. ¿Quién apuntó los...? Es que tú fíjate la que tengo aquí liada, chaval. Si les hago recitar a estos... ¡Uy, que están los maderos! Esto huele... No, pero les está hablando en español. Si hago... ¿Gol de rayo? Me gusta el rayo, ¿eh? Si hago esta, me corono para siempre. A ver cómo era. Borja nuestro que está su espalda. ¿No lo sabe? Yo creo que sí. Es que la voy a cortar. Vamos a ver. Vamos a ver. Mi idea es... Hay como una especie de guía que tiene un grupo de unos cuantos. No, no hace nada de frío. Si les hago recitar el Borja nuestro... Es que está hablando y no la quiero cortar. Como si eso me hubiera bien importado alguna vez, ¿verdad? Es que justo... Es que ¿sabes lo que pasa? Que justo están ahí los maderos. ¡Ah! ¡Aliche! Hola, chicos. Perdonad, que molesté. ¿Me haríais un favor? ¿Podríais repetir conmigo el Borja nuestro? Yo os lo digo y vosotros lo tenéis que repetir. La frase que yo diga la tenéis que repetir. Me estoy enfocando a mí. Estoy en directo en YouTube, pero me estoy enfocando a mí solo. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Qué está pasando? Yo voy a decir una frase y vosotros la repetís. Es como el padre nuestro, pero otro que he inventado yo. Estoy en YouTube ahora mismo. Sí. Si lo hacéis todo, sí. ¿Sí? Venga. ¡Borja nuestro! No, ¿cómo es? ¡Borja nuestro, que estás en las redes! ¡Borja nuestro, que estás en las redes! Un poquito más alto, un poquito más alto, va. Espera, que pongo el micro para el otro lado. ¡Borja nuestro, que estás en las redes! ¡Santificada sea tu c***! ¡Santificada sea tu c***! ¡Venga nosotros tu ingenio! ¡Venga nosotros tu ingenio! ¡No nos hagas caer en la tentación y libro no es c***! ¡No nos hagas caer en la tentación y libro no es c***! ¡Borja men! ¡Borja men! ¡Gracias, chicos! ¡Qué grandes! ¡Mi chico! ¡Mi chico! ¡Gracias! ¡No, no, no, no! ¡Señores! ¡Un placer! ¡Gracias! ¡Que lo has hecho mal! ¡Has dicho mal! ¡Pues yo qué sé! Lo que me he acordado. ¿Cómo que no está mal? ¿Está bien? ¡Muy por su voluntad! ¡Que la tierra se me calla y me lo hizo! ¡Ah, bueno! Una frase que me he dejado. ¡Coronao! 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 ¡Danos nuestro deseo de cada día! ¡Coronao! ¡No nos debes caer en la tentación! ¡Es verdad! ¡Coronao! ¿Me dejes, hombre? ¿Me dejes una frase o c***? No, me dejes una frase o c***.